Música Hola, hola chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal El día de hoy vamos a estar platicando de la segunda parte de los productitos que me super encantaron Y a los cuales les di mucho, mucho amor en el 2023 Hice una primera parte donde hablamos sobre paletitas Pero ahora vamos a estar hablando sobre otros productitos De los cuales ya no pude incluir en el primer video Porque si no se iba a hacer super mega largo Más de lo que ya fue Así que bueno, sin más bla 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 Vamos a comenzar con este videito Así que comencemos Es la primera vez que estamos usando una peluquita Así que bueno, hoy ando de pelirroja Y este maquillaje me lo estuve realizando Con una paletita de Natasha Denona Que también del cual les estoy haciendo un video Por si gustan pasar a verlo Así que bueno, vamos a continuar Porque si no me distraigo mucho Y se alarga el video Un iluminador que descubrí este 2023 Y que super amé Fue este iluminador de la marca The Revolution Y este es un iluminador en la tonalidad Rise The Bar Es un iluminador dorado La verdad es un tono muy muy bonito Y bastante tenso No sentía yo que me resaltara la textura de la piel Así que este se me hace muy hermoso Así que te lo super recomiendo Otros productitos que no descubrí este año Pero a los cuales super amo Y también les di mucho mucho amor Fueron estos dos iluminadores de Bisú Uno es en la tonalidad Leo Y el otro es en el tono Capricornio Estos dos tonos les di super mucho amor Creo que voy a tener que hacer un proyecto PAM Para poderle dar finalidad a alguno de los productitos Porque estoy viendo que tengo varios productos Que ya están tocando PAM Entonces para no tirarlos verdad Creo que voy a tener que estar haciendo un proyecto así Para poderme terminar ya esos productos Y darles más amor a los otros que tengo Pero estos dos chicos me super mega encantan Y la verdad son muy bonitos y económicos Y creo que traigo los dedos sucios del maquillaje anterior Así que ahí discúlpenme Voy a tener que limpiarme las manitas Otro iluminador al que le estuve dando mucho mucho amor Y que descubrí este año Fue este iluminador de Sephora Y es el Golden Hour Es el 02 Esta es la tonalidad La verdad es muy hermosa Me super mega encanta Porque también chicos no me realza La textura de la piel Es un acabado muy muy bonito Y la tonalidad también es una tonalidad doradita Así que este iluminador también ha sido uno de mis favoritos Este 2023 Vamos a pasar a este productito Que es para sellar el maquillaje Y es este de Fitney Yo lo utilizo en el 01 Fair Light Y la verdad este es un polvo Que super super amo Me super mega encanta Este es mi segundo bote Así que el primero fue Antes de empezar a compartir el video con ustedes Y este es el segundo que estuve adquiriendo Porque me super mega encanta Y la verdad es super recomendado Así que este es uno de mis productos Que también estuve super usando este 2023 No es un producto reciente Pero es un favorito del 2023 Otro polvito que también me super mega encanta Es este polvito de Laura Mercier Este es el Translucent Low Setting Powder Y este es el tradicional El acabado normal El acabado mate La verdad es muy muy bonito este productito Y también fue uno de mis super favoritos Tengo otros en especial uno que es con acabado glow Pero la verdad ese casi no lo utilizo Así que este si lo utilizo un poquito más Y este wow es super bueno Y siento que tiene el acabado igual que el de Fitney Para mi mi punto de vista Así que bueno este también super super favorito De este 2023 Otro producto super favorito del 2023 También fue este producto de Banana Y este es el de Revolution chicos Y si se dan cuenta ya casi me lo acabo Así que bueno este también es super económico Y también es super buen producto La verdad me super mega encantó Y la verdad le di mucho mucho amor Que ya casi me lo acabo Por eso es que también los otros casi no están utilizados Porque este fue el que más más utilicé Yo me maquillo diariamente Así que este para mi fue mi producto del diario Y los otros productos fueron para ocasiones Un poquito más especiales Pero la verdad es super buen producto Y le di mucho mucho amor Este 2023 Otro polvito que descubrí este 2023 Fue este de Ulta Beauty Y este es el HD Setting Powder Y también le di super super mucho amor Porque prácticamente esto es lo único que le queda A este botecito Ya no le queda absolutamente nada Este me encantaba mucho para sellar Lo que es el área del corrector Porque la verdad no era nada nada pesado Y es super volátil Y la verdad wow Super super buen producto La verdad este lo descubrí Andando en la tienda Y estaba en oferta Estaba en descuento Y dije bueno vamos a probarlo No pierdo mucho en invertir en este productito Y la verdad que totalmente decepcionada De no haber agarrado un productito más grande Porque la verdad super buen producto Ya este prácticamente se va a productos terminados Otro producto también que me super mega encantó Fue este de Elf Y es el Bronzer La verdad es un tono muy muy bonito Se ve muy muy natural en el rostro Un acabado muy muy natural Y estos es en la tonalidad Bronzer Pet Paté Paté creo que así se llama este tono Y la verdad es un tono muy muy bonito Este tono es el más clarito que tengo Porque tengo otro un poquito más oscuro Pero si le di más amor a este No es No lo tuve todo lo que fue el año Pero en cuanto lo empecé a utilizar La verdad me quedé wow Fascinada con este productito Y la verdad es muy muy económico Otro producto que les di super super amor Fue este bronzer De la marca de Perricone Chicos este bronzer Wow es hermoso Es bello Lo único que no es bello es el precio Porque es un producto bastantito caro Pero la verdad Wow prácticamente ese también ya me lo acabé Es un producto muy muy gentil con el rostro Y también es un producto que contiene ingredientes de skin care La verdad es un muy muy buen producto Pero si es algo caro Así que también a este producto le dimos mucho mucho amor Y fue muy usado este 2023 Mi favorito Otro producto que también le di mucho mucho amor Y que también ya este prácticamente está seco Es este productito que es de caja Creo que así se pronuncia Queja caja No sé cómo se pronuncia honestamente Este formato es un formato de esponjita Viene así Tú mojas aquí Tú mojas en esta parte de aquí chicos Lo que es esta esponjita Y la aplicas en el rostro Y la verdad es un productito En lo que no me gusta es el envase Pero el producto es muy muy bonito Y ya prácticamente me lo acabé Porque cuando yo hago esto Y lo quiero aplicar en el rostro Prácticamente ya no le queda producto Pero es un producto que wow Súper amé Súper me encantó Y la verdad sí lo pienso volver a adquirir Este lo estuve utilizando En la tonalidad 02 Tosti Otro producto que fue súper amado En cuanto lo empecé a probar Fue este producto de Elf Este producto sí es más económico Pero es un producto muy muy bonito Es el Medium Tan Magin Bronzer Y este es un productito que también Es muy muy bonito Tiene un acabado bastante bastante glow Bastante bastante wow Honestamente es muy bonito producto También le estuve dando mucho mucho amor Y la verdad la manera en que viene este producto Es muy práctico Porque nada más haces Nada más presionas así Y sale el producto Lo único que sí Pues obviamente la esponjita pues Guarda gérmenes No es la mejor opción Pero la verdad es un producto muy muy bonito Otro producto que estuve probando este año Fue este de la marca Hardy Candy Y es un bronzer Chicos este bronzer es súper hermoso Porque tiene un acabado tostado Un acabado como si te hubieras bronceado en el sol Te deja un acabado bastante bastante tostadito Wow Me súper mega encantó Y también lo estuve utilizando muchísimo muchísimo Y la verdad es un producto que también es accesible Y también es bastante recomendable este productito La verdad también fue uno de mis favoritos este 2023 Ahora vamos a pasar a la categoría de los correctores Y de los correctores que yo más estuve utilizando este año Y que más me súper encantan Uno de los que más me encantan chicos Es este correctorcito de ELF La verdad es un producto muy muy bonito Para mí, para mi tipo de piel La verdad es una cobertura bastante alta Puesto que yo no tengo tampoco ojeras muy muy pronunciadas Muy oscuras Para mí la verdad es una cobertura bastante alta Y la verdad lo más bonito de este producto Es que es un producto económico Es un producto muy muy accesible ELF tiene productos muy muy buenos Y económicos que es lo mejor Este también fue uno de mis favoritos Puesto que también este fue recompra Ya lo había utilizado muchísimo más Antes de empezar a compartir videos con ustedes Y sigue siendo uno de mis favoritos Y uno de los más utilizados en el 2023 Otro producto también que descubrí este año Fue este corrector de la marca de Sephora Y este es en la tonalidad Pecan Pine Y la verdad es un corrector muy bonito Es muy parecido al de ELF Y la verdad tampoco es muy muy caro Otro producto que estuve descubriendo Que fue uno de mis favoritos como prebase Fue este de NYX Y este productito es el Cam Stop One Stop Y la verdad chicos Este producto yo lo escogí en una tonalidad Palette Una tonalidad bastante bastante clara Porque yo quería usarlo como mi producto de base Para aplicar las sombras Disculpen mi perra Ok Vamos a continuar chicos Porque tuve una pequeña interrupción Alguien se equivocó de casa Andaban buscando una casa para poder repararla Porque las tuberías están congeladas Y al menos mi casa también no tiene agua caliente Pura agua fría Así que bueno Vamos a continuar Productitos de labios que estuve súper amando Para hidratar Fueron esta marca Que es la marca de Pau Pau Creo que así se llama O así se pronuncia No sé si estoy pronunciando incorrectamente Pero si es así Corríjanme Y la verdad chicos Estos productos me súper mega encantaron Les estuve dando mucho mucho amor En especial este ya casi me lo acabo Que fui y compré otro productito más Porque siento que me hidrataba muchísimo mejor Que el de Laneige Tengo productos de Laneige Pero a estos cuando los descubrí Wow Me superaron el producto de Laneige Y también Parte más importante Que Laneige es más caro Y este también es más económico Así que wow Les di mucho mucho amor Este 2023 En cuanto entraron a mi kit de maquillaje Chicos se me estaba pasando Un corrector Que también encontré aquí Porque tengo Aquí tengo mi canastita De productos Que les estoy hablando Para decirles Los productos que fueron mis favoritos Y entre todo el relajo Chicos se me estaba pasando Hablarles de este corrector Este es un corrector También Que les di mucho mucho amor Este 2023 Es el corrector De Urban Decay Y este corrector Es en la tonalidad 50WY Que es una subtonalidad amarilla Que es el subtono Que yo tengo en mi tipo de piel Así que este también Es muy muy bonito Corrector Me super mega encanta Que ya cambió la presentación Me parece Este es de la presentación anterior Antes de que hicieran Un cambio de imagen Por así decirlo Pero la verdad Es muy muy bonito Ahora vamos a pasar A los labiales chicos Que estuve super amando Este 2023 Fueron estos labiales De Revlon Y son el color Stay Satine Ink Estos chicos Son un acabado Glossy Son un acabado Muy muy bonito De hecho De hecho Traigo aplicado Este actualmente En los labios La verdad Tiene un acabado Muy muy bonito Me super mega encanta Porque tienen Una larga larga duración Son intransferibles Una vez están secos No se transfieren Y tienen una duración Muy muy buena Y también No son productos Muy muy caros Estos los estuve Super super amando Este 2023 Otros labiales Que estuve super super amando Fueron estos de Revlon La verdad Son unos labiales Muy muy bonitos Este también Es un acabado glossy Pero este es Un acabado satinado Te deja los labios Un poquito más brillositos Pero los dos chicos Fueron super amados Este 2023 La verdad También tienen Una duración Muy considerable No es que sean De 24 horas Pero la verdad Tienen una duración Muy muy bonita Y cuando se van Desgastando Se desgastan De una manera Bonita No te dejan Los labios Con parches O que se vayan Cayendo a pedazos La verdad Son muy muy bonitos Otro producto Que estuve super amando Fueron estos labiales De Maybelline El super stay Pinil Que también son Un acabado Tipo glossy La verdad También es un labial Muy muy bonito Y también Fue muy utilizado Este 2023 Todos los tonos Chicos Vienen estando Como en un tono Nude Este es El pitch 15 De los De Revlon Satin Stake Estos son Los tonos 900 El 005 Y el 600 Que son tonos Entre nude Un rosado Bajito Y un tono Como entre Rojito Y rosado La verdad Muy bonitos colores Como para el día a día Y de los De Revlon Estos de aquí Que no les mencioné Los tonos Estos son los tonos El 690 HD Glam Y el otro Es el 950 Act Natural Son los tonos Ahora También estuve Super utilizando Este de Maybelline Que es el Super Stay Mate Ink Estos también Chicos Son super Buenos Productos También lo estuve Utilizando Muchísimo Muchísimo Me super Mega Encanta Este también Este es En el 130 Self Self Starfare La verdad Es un acabado Muy muy bonito También no te reseca Los labios Obviamente Primero hay que hidratarnos Bien los labios Para que el Producto Cualquier labial Que tu utilices No se cuartee De la manera Incorrecta Verdad Hay que ayudar También con la hidratación De los labios Otros que fueron Reciente adquisición Y que también Les compartí Un video Donde los estoy Utilizando O más bien Uno de ellos Fueron Estos también De Revlon De color Stay Super Ink Estos son unos Labiales Mate Son unos labiales Muy muy bonitos También Super Larga duración Yo normalmente Escojo labiales De larga duración Chicos Porque yo Una vez Me maquillo Salgo de casa Yo no ando Cargando Con kit de maquillaje En mi bolsa Yo me voy a trabajar Y hasta que regreso Ya me retiro el maquillaje Yo no me retoco El maquillaje Normalmente Durante el día Es extraño El día que yo vaya A retocarme algo Entonces Busco labiales Que tengan una duración Mínima Considerable Como para que Como eso Después del lonche Ya se me haya retirado El labial Pero la verdad Son unos tonos Muy muy bonitos Yo los escogí En el 02 Rules Y el otro Es el 019 In the sun Y la verdad Chicos Son unos tonos Muy muy bonitos Uno es un tono Rojo Y este es un tono Más Tirándole al nude Otro labial Chicos De mis favoritos Este 2023 Tomando en cuenta Que tenemos Bueno que tengo Un montón de labiales Pero de los cuales Más estuve utilizando Fue este otro También de L'Oreal Y es también Me super mega Encanta También tiene Muy buena duración Si es ligeramente Transferible Pero la verdad Es un tono Muy muy bonito Y la verdad Ese es en el tono 120 Mahor Crush Y la verdad Es un acabado Muy muy bonito Casi la mayoría De los tonos Que les estoy presentando Son como en tonos Nude Como en tonos Entre subtonos Rosaditos Que le van muy bien A cualquier color De De sombras Que tú utilices Así que Este tono Wow También Me super mega Encanta Y fue muy utilizado Este 2023 Otro también Que le estuve dando Mucho mucho amor Fue este de Cover Girl Es el 24 horas Mate Finish Chicos De este también Tengo otros tonos Pero este fue el que Más estuve utilizando Que también es como Un tono rosadito Y este es el tono 630 Geminis Germont Gememux Gememux Creo que se llama Y la verdad También es un tono Muy muy bonito Es un tono También como Rosadito Pero es como Un rosa bajito La verdad Es un tono Muy muy bonito Y de super mega Larga duración La verdad Wow Tiene una duración Muy muy buena Otro labial Que este si No es una duración Muy muy larga Si se va desgastando O si te da Una duración Bonita Pero te voy a decir Que es un labial De larga larga duración Como los anteriores Que te mostré Pero si la verdad Es un tono Muy muy bonito Este si es un Totalmente nude Y es este de Clinique Este es el 01 Blue Shed Pop La verdad Este labial Wow También es muy muy bonito Es muy cremoso Y la verdad No se evapora Muy muy rápido En tus labios O sea Hace que tú puedes Tomar bebidas Puedes comer algo ligero Y la verdad Se va manteniendo Y se va desgastando Aproximadamente Como 3-4 horitas Ya tendrías que retocarlo Pero la verdad Si es muy muy bonito Tono Me super mega Encanta Y también le di Mucho mucho amor Este 2023 Ahora nos vamos a pasar A las máscaras de pestañas Estas máscaras de pestañas De la marca de Prosa Las que más estuve utilizando Que más me super mega Encantaron Fueron estas dos Una que dice Que es microfibra Que es esta grisecita Y esta totalmente negra Que es la Professional Effect Alargado Entonces Una es con microfibras Que quiere decir Que te va a dejar Como que pelitos Extra En lo que vendrían Siendo tus pestañas Y esta otra Que es de la marca Almay Esta también tiene un alargado Esta también te ayuda A dar un alargado Y una definición Muy muy bonita En tus pestañas Esta si me mantenía Un poquito más El rizado Que las otras Pero pues A mi me encanta Que las pestañas Me mantengan Lo que es el efecto Del rizado En las pestañitas Pero como Actualmente Estoy utilizando Todos los días Mis pestañas postizas Pues ya No me estoy preocupando Porque me mantengan El rizado Porque se camuflajean Con las pestañas postizas Pero la verdad Es un producto Muy bueno Porque también Este al igual Que los de prosa No se corren Y no te dejan Manchada la ojera La verdad Muy buenos productos Y los estuve Súper utilizando Este 2023 Ahora nos vamos Con las Los pegamentos De pestañas Chicos Esta máscara De pestañas Es de mis favoritas Es súper heavy duty Súper súper Fuerte La verdad Para pegarte Las pestañas Y esta es La de Duo Yo utilizo Esta que es Totalmente transparente La verdad Ya casi Me lo acabo Pero También le estuve Dando mucho amor A esta otra Que acabo de descubrir Que es de la marca De Kiss Y este pegamento También chicos Es muy muy bueno Así que Tenemos dos opciones ¿Quieres algo Heavy heavy duty O quieres algo No tan tan Duro O tan fuerte En pegamento La verdad Las dos Trabajan Muy muy bien Las dos Me súper mega Encantan Las dos Son mis favoritas Del 2023 Porque cuando quiero Que la pestaña Se retire más fácil Pues utilizo este Pero cuando quiero Tener esa seguridad De que la pestaña No se me va a caer Utilizo este Porque a pesar De que este Chicos Si te mantiene Adherida La pestaña No es tan fuerte Como esta Pero los dos Son muy buenos Productos Y los súper Amo Y me súper Encantaron Este 2023 Ahora vámonos Con estos Delineadores De labios Vamos a pasar A mostrarte Estos delineadores De labios Que estuve utilizando Y estos son De la marca De L.A. Girl Y estos Los estuve Súper utilizando Muchísimo Este 2023 Me encanta El acabado Son de tamaño Muy bueno Son tamaños Bastante grandes Considerablemente Corren bastante bien No son productos Secos La verdad Son muy buenos Productos No son de larga Duración Pero la verdad Si son muy Muy bonitos Productos Y son económicos Así que estos Fueron de mis Favoritos Este 2023 Estos dos tonos Tengo más Pero estos son Los que más Estuve utilizando Otro delineador Estuve reutilizando Muchísimo Este 2023 Fue este De Essence Y este es Con 8 horas De duración La verdad Es un producto Muy muy bonito Y en verdad Si tiene una duración Bastante bien Porque se puede Retirar tu labial Comiendo O lo que tú Estés bebiendo Pero este Se mantiene Se mantiene Por si 8 horas Obviamente Si comemos grasa Pues se va a retirar Pero la verdad Es bastante duradero Y este tono Es el que estuve Utilizando muchísimo Si se dan cuenta Es un tono Como Rosadito Como un subtono Moradito Que le va muy bien A los labiales Que les estuve mostrando Creo que este video Se está haciendo Demasiado Extenso Chicos Donde la cámara Se me ha estado Calentando Así que bueno Me voy a tener Que dar prisa Otro de mis favoritos Fue este De Got2B Y este Chicos La verdad Es súper excelente Bastante Bastante Fuerte Te fija Te fija la ceja Te la adhiere Muy muy bien La verdad Es muy fácil De trabajar Así que este Fue también Uno de mis Súper favoritos Este 2023 Lo tengo En la presentación Grande Y este Pequeñito Y la verdad Es súper súper Recomendado Otro de mis Delineadores favoritos Fue este color De Essence También es Con 8 horas De duración Ya les presenté Uno anterior Pero este es En un tono Como color Chocolatito Como color Cafecito Y la verdad Es muy bonito Este tono Creo que del otro No les dije El tono Se me pasó Pero este Es el tono Chicos No les encuentro Donde está el tono No sé Que tono Es este Nada más Dice que es Waterproof Lip Liner Y no le encuentro El tono Donde está O creo que es El Cosnova Creo que ese es El tono Pero la verdad No sé No estoy segura Y acabo De descubrir Ahorita con ustedes Que trae aquí Unas sacapuntas Para poderle Darle más Sacarle punta A la punta Y hacer más finito El lápiz Cuando lo vamos Desgastando Esto lo acabo De descubrir Aquí con ustedes Y eso porque Estaba yo mirando Fijamente Para encontrarle El tono Así que bueno Estos también son Muy bonitos Otro que se convirtió En mis favoritos Este año Fue este delineador De Revlon Es un delineador Que la verdad Yo no esperé Que fuera a larga duración Y también es Un delineador De larga duración Es muy bonito Este tono Porque todos Estos lápices Que te estoy mostrando Tienen esa Ligera cremosidad Digo ligera Porque no son Ni tan tan cremosos Ni tampoco Son tan tan secos Tienen la textura Perfecta Para poderte delinear Y que no te lastimes El labio Y este es En el tono Burd Cinnamon De los de NYX Chicos También me es Super mega Encantan Esta presentación De delineadores La verdad Son muy bonitos Y este tono Fue el que más Estuve utilizando Este es En la tonalidad Nude Beige Nude Beige Es la tonalidad De este La verdad También me super Mega Encanta este tono También fue muy Utilizado Este 2023 Otro que me encanta Chicos También de la misma Marca De NYX Es este Lapisito De aquí Esta línea La verdad También es muy Bonita Esta es un poquito Más cremosa Que el anterior Que te mostré Pero también Es muy muy bonito Ese tono Y yo lo tengo En el tono Ambición Statement Bueno te lo estoy Leyendo en español Para no Pronunciar mal La palabra Pero este es El tono De este delineador Y la verdad Es muy muy bonito Otro delineador De los que me encantan Son de Bisú Los Lip Liner Estos chicos Wow Tienen una duración Muy muy bonita Y la verdad Son económicos Y este Que estuve utilizando Mucho Fue en la tonalidad Tono 09 Y son Delineadores Waterproof No exactamente Waterproof Son estos chicos Pero si tienen Una duración Muy muy bonita Y también Es cremosito Como este Que te acabo de mostrar De NYX No son muy secos Pero si son Un poquito Más cremositos Así que Este también Fue muy Utilizado Este 2023 Otro de la marca De Essence Que me super mega Encanto Y que también Le di mucho mucho amor Fue este lapicito Que es El de Essence Este lapicito Chicos No dice que es De larga duración Pero la verdad Es un tono Muy muy bonito Y este es El Pep B El tono La verdad Es un tono Muy muy bonito Es un tono Como rosadito Como No se como describir El tono Pero la verdad Es muy bonito Va muy bien Con los tonos De labiales Que te estuve mostrando La verdad Es un delineador Muy bueno Y es económico También Otro también Que me super mega Encanto El tono Fue este De Revolution Este de Revolution Este me vino En un kit Vino el labial Y vino este delineador Y la verdad Es un delineador También que tiene Larga duración Es un delineador Muy muy bonito Y este es El Peach Carmine Y la verdad Es muy bonito Es como un nude Pero no es exactamente Nude nude Así que es muy bonito Este tono Y lo estuvimos Utilizando muchísimo Me voy a tratar De ir rápido Chicos Porque si no Se va a alargar Muchísimo este video Otro delineador De mis favoritos Este año Fue este De Fisitions Formula Este delineador La verdad Tiene una puntita Muy muy finita La verdad Trabaja muy bien Es de larga duración No es waterproof La verdad Esta puntita De felpa Es muy muy finita Y la verdad Me encanta Se me facilita Mucho utilizar Este lapicito Este tono Es un tono Cafecito Este es el tono Deep Brown Y la verdad Es un delineador Muy muy bonito Y super amado Este 2023 Otro delineador También que estuve Utilizando mucho Este 2023 Y que era el que Más sacaba yo En los Reels Es este de Sephora Es un delineador Negro Y la verdad Tiene una duración Muy muy buena Dice que es waterproof Si es resistente Al agua Pero no es totalmente Waterproof Tenía una O tiene una duración Bastante bastante Buena durante el día No se me corre No me mancha Y la verdad Wow Me super mega Encanto Y es de la marca De Sephora La verdad De Sephora He probado Otros productitos Y no me han gustado Este es el que Más me ha gustado Y el que le he dado Más Más amor Con respecto Con respecto a los Delineadores De ojos Otro que fue Reciente adquisición Y que en cuanto Lo probé chicos Me super mega Encanto Porque es un negro 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 a sabache De ese negro Así potente Lo único que si Pues este lapicito Tiene una punta Un poquito más Cruesecita Que el de Sephora Pero la verdad Es un delineador Muy muy bonito Tiene una larga duración Y la verdad Super amado En cuanto lo empecé A utilizar Chicos Creo que No me di cuenta Que la televisión Estaba prendida Y en cuanto Estoy hablando Con ustedes La televisión Está corriendo Así que Para volver A regrabar Todo Se me va a ser Difícil Se me va a ser Difícil No porque No me acuerdo De lo que Les estoy diciendo Sino que La cámara Se me está Calentando mucho Se me está Acabando el tiempo Para poder compartir Con ustedes Este video Y hablarles Y platicarles Y la verdad Disculpenme Si escuchan Este sonido De fondo Voy a tratar De eliminarlo Pero no Se va a eliminar Al 100% Así que Una disculpa Enorme Porque Como se me calentó La cámara Hace un momentito Lo que hice Fue apagarla Dejarla así apagada Y puse la televisión Mientras guardaba Yo las cosas Y se me olvidó Por completo Apagar la televisión Y hasta ahorita Que No sé Volteo Y la veo Y yo Ah Creo que Está encendida Pero bueno Estos son errores De Como se les dice Estos son errores De producción Muchas veces Te pasan cosas Algo Siempre tiene que salir Durante El tiempo Que estás haciendo Videos No Esto fue un fracaso Chicos Pero bueno Continuemos Porque si no Se va a volver A calentar la cámara Y El tiempo Me apremia Y ustedes saben Que siempre ando Las carreras Así que Ay Me da vergüenza Continuemos Con otro Otro delineador Que fue De mis más favoritos También En el 2023 Y que me Súper Mega Encanto Fue Este delineador De Dragon Beauty Chicos Este delineador También Es muy Muy bonito La punta No es tan Tan finita Pero La verdad Si es fácil De trabajarlo Súper Wow El color La pigmentación La duración Muy buen Producto Otro delineador En lápiz Son estos De Bisú Tint en line Este productito Chicos En lápiz Cuando dice Así Esta palabra Son súper De larga duración Este tono Chicos Es un negro Un negro Hermoso Y la verdad Cuando yo lo utilizo Me cuesta trabajo Desmaquillarme Porque este Yo lo utilizo En la línea De agua Y aunque Me desmaquillo Con base Agua Siempre Tengo que Tratar De agarrar Un algodoncito Para poder No introducirlo En el ojo Pero si Para retirarlo Completamente Porque La verdad Chicos Se adhiere De una manera Que es impresionante Así que Cuando yo utilizo O quiero utilizar Un delineador Negro Que se vea En el maquillaje Con esa profundidad Este es uno De mis favoritos Y uno de los Que amo Y me encanta Y lo utilice Muchísimo Este 2023 Otro delineador De tal manera Como el de Bisú Es este otro De Maybelline Chicos Y este delineador Wow También es excelente También tiene la calidad Del de Bisú Nada más que este es un poquito Más carito Este de Maybelline Súper favorito También súper amado Así que Estos dos son De mis favoritos Para la línea De agua Otro delineador Que también me súper Mega encanta Es este de L.A. Girl Y es el Ultimate A Y yo lo utilizo Para cuando quiero Darle un efecto Más grande A lo que vendría Siendo mi ojito Es en la tonalidad Beige Y es un lápiz Retractil La verdad Es un tono Muy muy bonito Es un tono nude Y la verdad También fue muy amado Este 2023 Otro de tal manera Del mismo color Que es el de L.A. Girl Es este de Essence Essence También es una marca Económica Y la verdad Este delineador Wow También es muy muy bonito Porque ninguno De los dos se me corren Una vez lo aplico No se corren Se quedan ahí Y tienen una pigmentación Muy muy bonita Así que estos dos Fueron mis favoritos Del 2023 Se me estaba extraviando Otro lapicito En tono negro Chicos Y también este fue Uno de mis muy amados Este 2023 Y este es De L.A. Girl Y este es en la tonalidad Negra También es un lápiz Bastante intenso Bastante Bastante Bueno No se No se corre No se transfiere La verdad También es difícil Retirarlo Pero es un lápiz Muy muy bonito Y muy usado Este 2023 Chicos Primer de ojos Para las sombras Son estos dos primers Que fueron mis favoritos Del 2023 Este de Morphe Que es un Translucent La verdad Este es para ojos Bastante grasos Y tienes un párpado Grasoso La verdad Este es muy muy bueno Y este otro También chicos Me es super mega Encanta Y este es el de Pistincias Formula Este es también En un tono Como nude Y la verdad Los dos Son muy buenos Estos dos Son los que más Estuve utilizando Este 2023 Aunque yo no No soy tanto De usar Prebases Yo prefiero Usar el corrector Que estoy usando Abajo O en especial El de NYX Que les mostré Pero estos dos También los estuve Utilizando en ocasiones Especiales Y son los que más Utilice este 2023 Otro de mis favoritos Fue este delineador En tarrito De L'Oreal Y ese es un Black Chicos En el número 171 Es un delineador Resistente a la transferencia La verdad Es un delineador Bastante Bastante negro Y bastante Bastante potente También tiene Una duración Impresionante Y cuando yo quería Hacer un delineador O un tipo Smoking eyes Que quería yo Poner lo que es El delineado Negro intenso Este chicos La verdad Es muy hermoso Lo tienes que trabajar De una manera No tan Tan lenta No te voy a decir Que muy muy rápida Pero no tan lenta Porque si no se seca Y una vez seco No hay poder Que lo mueva Y la verdad Chicos Es un negro Muy muy bonito Y es un producto Que wow A mi me super mega Encantó Y yo lo descubrí Este 2023 Así que este Fue uno de mis favoritos Último delineador De este 2023 Chicos Que me super mega Encantó También fue este De L.A. Girl Y este es En una tonalidad Café Es en el tono Brown Es un café Bastante bonito Bastante intenso También es Un delineador Que no se corre Es un delineador Bastante potente En tono café También lo utilicé Mucho Este 2023 Y bueno chicos Hasta aquí Este video De productos Favoritos Parte 2 Donde estuvimos Hablando De los productos Restantes Que nos hicieron Falta En el video Número 1 Así que bueno chicos Muchas gracias Por estar nuevamente aquí Muchas gracias Por visitar mi canal Espero que este video Te haya gustado Si es así chicos Regalame un like Para seguir compartiendo Videos con ustedes Y bueno Les mando Muchos abrazos Muchas bendiciones Cuídenseme mucho Chao chao Besos Abrazos y bendiciones Para todos ustedes Bye bye Chau Música